¡Hola a todos, queridos amigos roedores! ¡Qué bien estar aquí sentado en mi escritorio junto a la chimenea encendida! ¡Chili! Justo lo que me hace falta para escribir la nueva superaventura que me ha pedido mi abuelo Torcuato. Veamos... ¡Por mil quesos de bola no es fácil encontrar la inspiración! ¿Me ayudáis vosotros? ¡Vamos allá! No sé, queridos amigos, estaba un día aquí en casa... No, 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 esto no marcha. ¿Cómo puedo empezar? Tiremos esto. ¡Ah, ya está! ¡No! ¡Tampoco! ¡Qué bonito es mirar las llamas chisporreantes de la chimenea! ¡Esas llamas tan vivas casi parecen dos ojos extraños en la oscuridad! ¡Por mil quesos de bola! ¡Los ojos parecen mirarme! ¡Esos ojos son los del Fénix de plumas de fuego! ¡Pero qué hace una criatura fantástica en el salón de mi casa! ¿Cómo dices? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! ¡Súper ratónico! Y así volando en el Fénix, llego ante Floridiana. Pero la reina, aliada mía desde siempre, se comporta de una manera extraña y con voz severa me ordena partir en busca de siete objetos mágicos. Por suerte, llevo conmigo el magnífico Legendarium, el super ratónico manual del reino de la fantasía que puedo consultar en cualquier momento. El primer objeto que buscar es el carrillón de los sueños de oro que guardan las magas chichosas. Conquistándolas por el estómago, logro apoderarme del preciado carrillón y partir hacia Murcielagolandia en busca de la esencia de la oscuridad. Y también logro hacerme con esta valiosa esencia, cambiándola por una delicia a la que no pueden resistirse los murcielagones, el granizado de mosquitos rosa. El tercer objeto que debo obtener es el ataúd de cristal que se guarda en Vampiroluria. Para conseguir el valioso ataúd tengo que ganar al conde Vampirratón, en tres pruebas, pero también salgo victorioso esta vez. Sin embargo, la reina, cada vez más hostil, sigue ordenándome nuevas búsquedas y más peligrosas aún. El pelo verde de las brujañas del bosque de Brujolonia. La máscara de piedra que está en el fondo del lago de Aguas Renucientes. La cadena que ata y no desata, custodiada por el dragón más grande de todo el reino. Por último, el concentrado de tristeza. Las lágrimas de la criatura más triste del reino. ¡Las mías! ¿Por qué mi amada reina floridiana se comporta de un modo tan raro y hostil? Si vosotros también queréis descubrirlo, seguidme en este nuevo viaje. Un libro especial, súper aventurero, súper misterioso, pero también súper divertido. En fin, un súper libro de fantasía. El gran libro del reino de la fantasía. Que contiene además las páginas secretas del legendarium. ¡Suscríbete al canal!